Buenas tardes Panamá, para hoy, viernes 12 de junio de este año 2020, el Ministerio de Salud detalla a continuación las acciones realizadas en la lucha contra el COVID-19 en nuestro país y el informe epidemiológico a cargo del doctor Israel Sedeño, director regional de salud. Adelante doctor. Gracias Aris, buenas noches a todos. Como siempre empezamos con el contexto internacional, que para el día de hoy se acumulan 7.514.559 casos, con 421.458 fallecimientos para una tasa de letalidad global del 5.6%. La situación nacional que vamos a reportar el día de hoy son 625 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, con un acumulado de 19.211 casos. Nos mantenemos realizando más de 2.000 pruebas diarias, con 2.034 y un acumulado total de 87.041 pruebas realizadas hasta la fecha. Respecto a la distribución de los casos en Panamá, tenemos que hoy se mantienen 5.031 casos activos, tenemos 13.759 personas recuperadas, de las cuales 2.682 fueron declaradas recuperadas en las últimas 24 horas. Tenemos 4.537 pacientes en aislamiento domiciliario en los hoteles hospital y los pacientes hospitalizados, tenemos 390 hospitalizados en los hospitales públicos y hoy agregamos que tenemos 8 pacientes ya hospitalizados en el Hospital Modular Panamá Solidario y 96 pacientes en las unidades de cuidado intensivos. El día de hoy estamos reportando lamentablemente tres fallecimientos y con un acumulado entonces de 421 casos de fallecidos por COVID en Panamá, manteniendo una tasa de letalidad del 2.2%. Respecto a las pruebas realizadas hasta la fecha, el 25% han resultado positivas y el 75% se mantienen negativas y mantenemos una tasa global de 20.344 pruebas por millón realizadas hasta la fecha. En la gráfica que muestra los números de casos y fallecimientos, podemos ver que se mantiene la tendencia de mayoría de casos confirmados en el grupo de edad de 20 a 40 años y de 40 a 59 años. Pero lamentablemente, en el grupo de mayores de 60 años, tenemos menos casos confirmados, pero es donde se acuerpa todo el grupo de fallecimiento, la gran mayoría, con una tasa de letalidad más alta en ese grupo de edad de mayores de 60 años. Los tres nuevos casos que el día de hoy se están reportando como fallecimientos son personas mayores de 60 años que además tenían comorbilidades como hipertensión, diabetes, incluso alta edad como 97 años, una paciente que estuvo mucho tiempo hospitalizada y encamada. Hoy quiero recordarles a toda la población, en especial de las regiones que están siendo más afectadas por los casos, Panamá Metro, San Miguelito, Panamá Oeste, que los fines de semana seguimos trabajando, seguimos atendiendo pacientes y tomando muestras. En la región metropolitana salud, el centro de salud de la 24 de diciembre, el centro de salud de Chorrillo y el centro de salud de Calidonia van a estar laborando un horario de 7 a 3, dando atención y toma de muestras. En San Miguelito, los centros de salud Amelia Dennis de Casa, el centro de salud de Torrijos Carter y el centro de salud de Veranillo también van a estar prestando la atención y toma de hisopados a los pacientes que así lo ameriten. Y en Panamá Oeste, el equipo va a estar trabajando en los centros de salud de Capira, Chame y Nueva Rayján. Todas las personas que tengan síntomas, por favor acudan al centro de salud que va a estar atendiéndoles y tomándoles los hisopados para buscar cada día más los casos confirmados y lograr un aislamiento y una contención de los casos de COVID en Panamá. Gracias. Gracias, doctor. Importante tomar notas sobre los horarios en los centros de salud para la atención de los hisopados o tomas de muestras para las personas que, como bien lo dice el doctor Sedeño, presentan algún tipo de síntomas relacionadas al COVID-19. Este domingo, 16 de junio, se celebra el día del donante, el día mundial del donante de sangre. A continuación, el Ministerio de Salud ha preparado una cápsula que valora ese regalo de vida que es donar sangre. Señor director. El donante voluntario es el que ofrece la sangre más segura y sirve para cualquier agencia, procedimiento quirúrgico o tratamiento electivo. A diario, en los hospitales, se necesita sangre. La donación de sangre no es dolorosa, es rápida. Estimula a familiares y amigos a donar sangre. Es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona. Dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable. Es importante destacar que el despacho de la primera dama mantiene su centro de donación de sangre en el Parque Recreativo Omara. El viceministro de Salud, Luis Francisco Sucre, entonces, a continuación, presentará las acciones gubernamentales a través del Ministerio de Salud en esta lucha contra la pandemia del COVID-19. Señor viceministro. Muchas gracias, licenciado Aris. Muy buenas tardes, Panamá, de parte del Gobierno Nacional. Ya en efecto, el doctor Israel Sedeño ha hecho algunos anuncios que demuestran que el Ministerio de Salud se mantiene trabajando por la comunidad. Además, queremos recordarle a toda la ciudadanía que este fin de semana, a partir de las 5 de la tarde de mañana sábado, hasta las 5 de la mañana del día lunes, estaremos entrando nuevamente en un toque de queda. Y esto se repetirá a partir de esta fecha hasta que tengamos a bien y se evalúe esta medida según lo dicta la resolución número 492 del 6 de junio del 2020. Como parte de las estrategias que el Ministerio de Salud ha estado implementando para erradicar el COVID-19 en todo el territorio nacional, hemos reforzado diferentes áreas, principalmente en aquellos corregimientos donde el RT, o sea, la capacidad de transmisión que tiene un individuo, se encuentra por encima de uno. Hemos reforzado este personal de tal manera que nuestro equipo esté en todas las comunidades, casa por casa, haciendo análisis y evaluando, buscando la manera de detectar las personas que pudieran estar contagiadas de COVID positivo y con esto lograr su captación temprana para poder lograr entonces su aislamiento o su tratamiento de ser necesario. En el día de hoy, la doctora Rosario Turner tuvo a bien reunirse con los directores regionales de las áreas más afectadas de las dos provincias que precisamente son las que presentan y mantienen mayor cantidad de casos, no solamente acumulados, sino activos. Estos son el director de la región metropolitana, la directora de la región Panamá Norte, Panamá Este, San Miguelito y Panamá Oeste. En esta reunión, la señora Ministra de Salud le hizo entrega de 15.000 pruebas para detectar antígenos. Estas pruebas serán de las pruebas que le hemos llamado pruebas rápidas, ya que tendremos resultados de entre 15 a 30 minutos máximo. Y esto es solamente con el objetivo de aumentar nuestra búsqueda de personas que son COVID positivo. Además, queremos hacerle un llamado a la población con respecto a su comportamiento ante tos, fiebre, molestias en la garganta, pérdida del paladar, malestar general, para que visiten los centros de salud o las unidades ejecutoras de la caja del seguro social que corresponda a su área. Además, también queremos recordarle que tenemos la línea 169, de tal manera que si tuvieran algún tipo de duda con respecto a su sintomatología, pudieran llamar y si es necesario, en el 169, después de su evaluación y el análisis por vía telefónica, se tomará la decisión de mandarle algún apoyo médico o ambulancia. Queremos ponernos a su disposición el Ministerio de la Población, a toda la población, seguir implementando las medidas de higiene, como el distanciamiento físico, lavado constantes de mano con agua y jabón, el uso correcto de mascarillas. Todas estas muy básicas sirven para prevenir el contagio con COVID-19. Recuerde seguir también las cuentas en redes sociales del Ministerio de Salud y reiterar los horarios que el doctor Cedeño dio para la toma de muestras si usted siente algún malestar en los centros de salud del Ministerio de Salud. Que pasen todos una muy buena noche. Gracias por ver el video.